Mi vida es pasar por los desiertos del mundo y pasarlo bien para divertirme y sobre todo aquí tengo unos recuerdos desde el primer año que hemos llegado en el Zakatostomo que no era muy complicado dejar la familia en casa para estar en esta edad castellana A mi me gusta la moto, me gusta la competición, me gusta el desierto y hacer Rally Guide como eso es lo que mejor me va Es que para encontrar sitios grandes, arena, dunas, montañas, altura como aquí podemos encontrar en la región de Pisco hay que competir en lugares no puedo quedarme en casa porque no tengo todo lo que tenéis vosotros Buenos días, soy Cyril Desprez, un grande saludo a perurally.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video